Buenas tardes Tenia pensado hacer este video hace tiempo Entre unas cosas y otras Y este video si que me parece interesante Así buceando por tuit Y buceando en las redes sociales Bueno ya en algunos canales de compañeros Ya ha salido Maica Baza porque hablo de ella Javier Oliveira me parece que también Se hablaron varios youtubers de esta noticia Y esta noticia es bastante Grave Pero bastante grave Yo mas o menos Ya algo sabia Pero el otro día de Belén Esteban Decidió algo Cuando le dijo a Gustavo González Ya algo moría Y ya a Gustavo González Ya en intervenciones Cuando había enseñado una entrevista Un famoso Siempre tiene hablando de Alguna presencia policial de tal De utilidad Y claro Era un poco jocante Y tal Y resulta Atención Porque esto Porque esto se remonta A la feria de abril de 2018 Para empezar Eh Bueno como bien explicaron En algún canal de Youtube Bueno y mas eh Me parece que tiene En otro artículo Que os voy a compartir al final Eh En otro artículo escribió Planti Y también escribió en Twitter Y escribió ahí En No me acuerdo Si era Interview O era Bueno Una o una de estas Bueno Tengo este artículo Lo vais a ver alucinado Pues al principio Os voy a poner la noticia De 20 minutos Tito este Es donde viene Lo de Gustavo González Claro no La conclusión Bueno Lo voy a explicar ahora Primero vamos a ir con orden Paso por paso Y Y después Eso Yo soy como Tonto Parece que en el 2018 El es de María Jesús José María Silgado Tiene un encontronato Con una de las hijas De Matemora anterior En la En una En una de las casetas Que ellos tienen Vale La hija Me parece que se llama Nabel El El filgado Creo que es Y el genio Que tiene ido alguna vez A Al Gonzalo A hablar del padre Y escutarnos Lo que se llama Mira la gente Tiene la caseta Ojo Tanto visto Bueno Pues a raíz de ese Encontronato Llaman a la O sea La hija Llaman a la policía Vale Porque Justo Cuando la policía Está llegando Aparece la prensa del corazón Los fotógrafos Claro Normalmente es muy raro Que cuando hay una intervención Policial aparecen Los fotógrafos En el momento de Cuando va la policía allí Si no A no sé Si ha sido Algún periódico Estirada nacional O local O tal Como poder ser un robo Pero por un altercado La prensa del corazón Y las agencias de prensa del corazón A pulso Entonces Claro O sea Se conoce Al parecer Hay O había O hay O Es bien En la noticia Primera Que vais a ver ahora Cuando entiende este video Gustavo González O la colaboración De algún policía Nacional Consigue filjas policiales De famosos Y de Incluso Parece que hay ministros Y mentinos También Exacto Vale Entonces Parece ser A raíz de ahí La policía La policía La policía Oficial Empieza a investigar Vale Después Por otro lado Ehhh 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 Cuando Cuando había sido Asuelto ¿No? Cuando había sido Asuelto Claro Y como se Es la gracia El tema Como se La policía Bueno Pues aquí está el tema Parece ser Que Gustavo González A través de Estos Policía Nacional Parece ser Según se Comenta Comenta la revista Veinte minutos Y le facilita Toda esa información Vale Que El juicio El juicio De ese año Moedano Iba a cerrar El veinticuatro De febrero Y el final Era contra David David Valdeferra Y el juicio Y bueno Y fue aplastado Ya por Teutera Cuarta o no sé cuántamente Bueno Pero esta vez No sé si fueron ellos Lo aplastaron O fue la propia Fiscalía Al saltar este otro aso ¿No? Este Por un lado Van por separados Porque ellos Iban a ir a Iban a ir a un juicio Y quien lleva El aso de Gustavo González Que pone la denuncia O que le abre Que le abre la denuncia O que se pone Es Fiscalía Pero el juicio Número 4 De Madrid Son los que llevan La investigación De este aso Vale Al parecer En una de las Ya A Gustavo González Cuando fue Lo dejé en llegado Ya lo habían Detenido Y pues Se le pusieron Policial Y tal Lo habían puesto Pero parece ser Esta vez Lo volvieron a detenar Por lo que ponen 20 minutos Y él Al día Le pide Diez años De parte A Gustavo González Por lo que la denuncia Entonces Ahora Parece ser En el otro artículo Que va a salir Al final De este video En el 2018 Parece ser Que Gustavo González Cuando fue de la primera detención Se sospecha Habría declarado Que él Habría hecho El trabajo Habría Conseguido Las cifras Policiales A petición De los directivos De la fábrica De la fábrica De los que decían En otros canales No Sí Esto Sí Esto Por lo que también Estuvos Andalá De Belén Esteban De María Patiño Varios famosos por ahí, también estaban salpicados ahí. Entonces, cuidado, y como esto se ha salpicado, como salpíen, pueden desplazar a la fábrica de la tele como banda eliminada. Y como desplazar a la fábrica como banda eliminada puede ser desplazar, puede desaparecer, o sea, puede volar por los aires. Entonces la cosa está muy, 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 muy jodida. Lo tiene jodido Gustavo. O sea, el peor parado de momento Gustavo González le pide diez años de cárcel, con esto. Ahora a ver cómo estaban los desayos, Moedano y todo esto. Yo sé que los de la fábrica de la tele, tanto los Borgesa y... y Tarlox, que parece que tiene así una cara miseria, o sea, están bastante preocupados. Están bastante preocupados. Algo se huele. Porque ellos no digan nada, ni hacer referencia, ni nada, pero... que ya se huele lo peor. Pues eso, era lo que os dije en el vídeo. Este, ya estaba pendiente para hacerlo. Una semana más adelante, la gente, y lo hizo antes. Y bueno, eso pasa por nosotros ya. Y... pero claro, ya... entre una cosa y otra, ya también tengo programado un directo a ver si lo puedo hacer mañana. Ya miraré. O no lo sé. Y el otro día hice un directo ya me salió ahí putre, porque bueno, con programilla, pero bueno, ahora... creo que ya le cogí el gran granillo al OBS Studio. Y a ver si... el próximo directo sea, a ver si ya me sale mejor y si me ve la cara como se me tiene que ver y... y tal. O también es algo así un poco medio... sin gafas ahí con... Bueno, pues eso, chavales. También tengo ahí... ahí también... ¡Ah! Otra cosa progreso también. La semana que viene, empieza el juicio de Arlota Prado. Ocho, nueve y diez contra José María López. Bueno... eh... al parecer él también estaba ahí... cuando se pasaron esas imágenes... Estaba trabajando en el garaje de la gran hermano, el marido de... bueno, hay quien dice marido, hay quien dice marido, no sé, ellos sabrán. Eh... Arlota Pogedera. Y... pero Arlota Pogedera... eh... ya sabe de este tema, pero ni se pronuncia, ni abre la boca. No sé, eh... a ver, a ver... a ver para la semana que viene si sale algo en los pies después de tirada en la penada. El tema. Porque si yo no venía, se celebra el juicio de Arlota Prado. De los abusos sexuales, eh... 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 y eso. Ya también era tener algún vídeo por ahí, pero... a ver... a ver cómo hago. Porque era para ir a Madrid, pero son muchos días, entonces si tengo gente que me ayude para... para ir allí a entrevistar a... tal y... eso. Y ver si va, porque parece ser que va a depilar directivos de Telecinco por allí, que está testificado. Entonces era un... bueno, era bastante interesante ocurrir, pero bueno. El tema es que con el canal de hoy yo solo, irme a Madrid también me expone un gasto y un palizón. Entonces, no sé, a ver si tengo gente que me ayude y me pueda cubrir ese tema, ¿vale? Bueno, pues eso. Eh... darme un like y suscribiros a mi canal, darle a la campanita, ¡tling! Y suscribiros, ¿vale? Un saludinho. ¡Gracias!